¡Enciérralas! Advertencia a nuevos personajes. Paiji, la novia de Tintín. Drag, el nuevo amigo de Zerb. Y Osa, la novia de Oso. ¡Vámonos! De acuerdo. ¡Azuda! ¿Qué acaso está acá? Ya. Ahora, ¿cuál es el siguiente plan? Tengo una idea. Ahí están. ¿Qué se lo están haciendo, vagaboso? Creo que no está listo. Hay que ponerle los sonidos. Creo que está listo. ¿Con qué edad? Ahí está el estúpido feo perro. Osa, llamame como quieras. Pero tú eres un burro. Así que mírate en el espejo. Y mira cómo te verás. Y romperás el espejo que no te verás. ¿Quieres otra? No, no busco pelear con perros anzulos como tú. Entonces, ¿por qué te buscas pelear contigo mismo? Oh, sí. Eres un burro. No se vas a aplicar. Así que mejor silencio. Jeje. Toma. Ay, ay, no. Oh, oh, oh. Toma. 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 ¿Ya sabes que yo tengo en mente? Qué cosa. Y voy a irlo rápido antes de que me enoje. Tengo un ejército de ellos. Chicos, ya me cansé. Así que mejor usan su 100%. De acuerdo. Ay, cállense. Ya los muestro. Vaya, ¿pero qué haces ahí? Vente con nosotros. ¿Qué no sabes? Ay, siempre te digo no entiendes. ¡Ah, sí! ¡Pupi, le p... ¡Pupi, quítale el chip! ¡Lo tengo! ¡Pupi, quítale el chip! ¡Pupi, quítale el chip! ¡Pupi, quítale el chip! ¡Pupi, quítale el chip! ¿Qué tienes tu chip? ¡Pupi! Hola, chicos. ¡Oce, ya ve! ¡Oce, ya déjate! Morir o vivir. Dios, cógete, ¿no? Eh, vivir. Caramba, pupa. ¡Típico! Matar. ¡Dévense a la más! ¡Mábala!